La recupera Sánchez Donda Pegaba esa pelota en Bernardi Le quedó a Sánchez, va para el otro Sánchez Para el Uruguayo, metió esa pelota atrás Gol 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 del Tomba Del Capital El hueco ha quedado en la defensa de Neus en ese costado Quedaron mal parados a la salida del corner Le va a quedar a Villar Aquí la tiene Diego, lo busca Carlos Sánchez Va picando por atrás Ruzo, viene al centro pasado Aparece Ramírez, Pelata Le va a quedar a Donda Gol Gol Aprovechó otro regalito Ramírez Centro pasado Ninguno que lo toma Pelata que salva Donda entre tres Se viene Farabelli, va Farabelli Dejando para Velázquez Gol 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 Y así es el fútbol Velázquez Velázquez La vestida rojas Ahí le pifió a Lema y le quedó a Sánchez Y puede rematar el partido Se viene Sánchez, va al Uruguayo por su gol Se viene Sánchez, 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 Sánchez Gol 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 Y bueno, otro error Velázquez lo había puesto en partido Con un gol de otro contexto Y Lema se equivoca Cabecea para atrás Y Sánchez esta vez sí Pudo definir Este gol